No hay problema, bueno, hey, se equivocó el Ministerio Público de Hombre, ese no ha perdido, no, ese no pierde, ese no ha perdido, óyeme, de que le hizo un reportaje a Nuria Piedra, él tiene cuántos años, cuatro, cinco, seis, qué es yo, si lo hizo hace siete años, tiene siete años, siete años de maldiciones le han caído a Nuria, Hacienda no ha podido con él tampoco, nadie ha podido con Cristian Casablanca, dichoso el hombre, y buen comunicador el maldito, en buen sentido, te lo digo con envidia, de verdad Cristian, tú eres muy bueno, agarró los otros días a un gurú de los datos, que se llama Darían Vargas, que era un debate, que el hombre, Darían Vargas es un hombre de ciencia, pero es cristiano, que vale, que vale, no, pero la ciencia y las religiones no son incompatibles, y se fue con Cristian Casablanca ahí, y Cristian Casablanca, en un momento dado, le cantó los números él, es bueno Cristian Casablanca, claro, porque es que él habla, él habla el lenguaje del pueblo, habla el lenguaje del pueblo, pero, pero no, pero tiene menudo lo que quiero decirte, habla, o sea, y sabe comunicar, él a veces, él a veces, él a veces, él muchas veces lo, 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 logra no solamente hablar para, ya no para el pueblo, sino que, tú entiendes, y el don de convencimiento, y eso, y eso no lo tiene, y eso no lo tiene mucha gente. Desde Leónel Fernández para acá, yo no había visto a nadie con tanto talento para convencer. El diablo. Señores, Cristian Casablanca ha negado que, que le haya, que haber sido beneficiado con el borrado de antecedentes penales. Me enseñó un abogado, antes de ver, antes de grabar este corte, que no se dice ficha, porque todo el mundo está diciendo ficha, ficha. Ficha es más una herencia también del trujillismo, que, que obedece también al tema de ficha y también de la, del papel de buena conducta. ¿Qué buena conducta? La buena conducta es una vaina muy subjetiva. Entonces él dice, es más antecedentes penales. O sea, ponete un documento de no antecedentes penales. Eso es un, bueno, ya sabemos de la banda que desmanteló el, el, el Ministerio Público a lo interno de la misma institución. Algo que antes había pasado, pero nunca se había, eh, por lo menos conocido de esa manera y de esa, y una operación de esa magnitud. No se había perseguido. Nunca se había perseguido. Y no se había publicitado porque habían, habían, habían arrestado dos, tres tigres. Pero no, no así. No di qué. Eh, una, una re, una vaina. El punto, el punto es que en la, en el conocimiento de la coerción, uno que parece que va a entrar en acuerdo con la Procuraduría fue que dijo que Cristian Casablanca, que figuras como Cristian Casablanca estaban beneficiadas con esa, con esa, con esa, con esa, verdad, con esa eliminación de antecedentes penales. Entonces, se coló, parece que alguien se lo tiró a la prensa y al salir uno de los, eh, eh, magistrados o de los procuradores fiscales dijo que sí, que hay personas involucradas y la misma Jenny Berenice dijo que esa persona mencionó a Cristian Casablanca. Y de inmediato dicen, vamos a someter a varias personas que están beneficiadas con esta eliminación de antecedentes penales. O sea, que Jenny dijo que sí se mencionó a Cristian Casablanca. Dijo Jenny Berenice Reynoso. Jenny Berenice Reynoso. Sí, porque fue el abogado. Y si Jenny Berenice te mencionó, mira. Usted tiene el problema. Fue en el, en la... Por lo menos hay que hablar. En el conocimiento de la medida de coerción donde salió a reducir el nombre de Casablanca de parte de uno de los abogados de una de las que está acusada que parece que está colaborando. Exactamente. Que no sé por qué, o sea, por qué mencionar, o sea, qué buscaba ella mencionando a Cristian Casablanca. No, le preguntaron quiénes son los clientes y ella mencionó a todo el famoso que le llegó a la cabeza, que ella entendía que era un cliente. Bueno, es como Pagán. Luis Pagán. Luis Pagán, ¿qué se llama? El Pagán que estaba en la OISOE. Sí. El gobierno de Danilo Medina, que él de una vez dijo, no, yo cogí, a mí me dieron dinero de campaña. Ramón Gómez Díaz. Está bien, pero hay una cosa. Pero de una vez, así, si nadie, él me dio. Y yo le dije, no, mire, que si yo qué, si yo cuánto. Sí, pero esto, o sea, estas declaraciones no es que sorprenden al Ministerio Público, porque si son parte de las declaraciones de una acusada que está colaborando con el Ministerio Público, evidentemente la recomendación de mencionar a Cristian Casablanca fue del Ministerio Público. No necesariamente. ¿Cómo que no necesariamente? Mira, te preguntan quiénes son los clientes. Tú no te sabes el nombre de tú, el que pasó por ahí. No. Ahora, hay dos o tres personas que son famosos, que tú recuerdas haberlo visto por allá. Eso no funciona así. Y entonces tú dices, mira, ahí estaba fulano. Es que eso no funciona así. Eso funciona así. Yo voy a colaborar. Yo soy acusado. Ministerio Público, yo voy a colaborar con ustedes. Se reúnen en un cuarto. Sí. Y ahí arman una estrategia. Y ahí el Ministerio Público le recomienda lo que tiene que decir en el juicio. Y lo que el Ministerio Público recomienda, eso es lo que ella va a decir. Y si el nombre de Cristian Casablanca salió de boca del abogado de esa acusada que está colaborando con el Ministerio Público, es porque eso viene, es una recomendación del Ministerio Público que le dijo, hay que mencionar a Cristian Casablanca. Ahora, ¿qué buscan? Porque ahora el tema se ha desviado. Ahora todo el mundo está pensando en Cristian Casablanca. Sí. Cuando deberían estar pensando en otros. Sí, sí. La cortina de humo también. También está implícita la cortina de humo. No, y también podemos pensar que... Son 16.000 supuestamente personas. Para borrar este tipo de cosas, lo ideal es que no sean gente que suene mucho en el medio. Digo, eso es lo que yo pienso. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Para borrarte antecedentes penales, ¿verdad? Y yo entiendo que deberían ser gente que están dedicados al crimen y que no tengan tan alto perfil. ¿Por qué? Dime tú. Bueno, pero es que también es una tentación porque mientras más perfil tenga la persona en el abogado, es más el billete. No vale. Sí, yo sé, yo sé, pero digo que a esa persona que es figura pública está más expuesta porque en un momento dado se le tira su antecedente y un tipo como antecedente. No, lo que quiero... Voy para allá. Si Quintana Casablanca habla, por ejemplo, y calienta al gobierno, tiran una vaina. Vamos a ver antecedentes penales, vamos a ver esta vaina. Ah, pero mira, él tiene esto limpio. Es que eso no existe ya. Él tiene esta vaina limpia. Ajá. Él tiene esto limpio. Ok. Está raro esta vaina. Pero es que él hizo tal y tal vaina en tal y tal año. Sí, pruébalo. No entiendo lo que quiero decir. Pruébalo. Lo que quiero decir... No, pruébalo no. Si es así como están diciendo esta gente, ya... Mira, si se le hizo el blanqueo, si se le hizo el blanqueo al expediente de Cristian Casablanca, si es verdad que lo hicieron ese blanqueo, él podría acusar a esa persona que lo mencionó a él por difamación. Porque no existe la prueba de que él hiciera nada. ¿Por qué le blanquearon el expediente? Sí, hay una prueba. Pero sí hay huellas. Hay huellas. En este tipo de transacciones siempre digitales tienen huellas. Es que mira... Alguna huella hay. Un impedimento de salida fue lo que se le borró aquí a Cristian Casablanca. Un impedimento de salida. Eso, cuando llega una denuncia de una figura, que entiendo lo que dice, cuando llega esa denuncia de una figura tan pública a la Procuraduría, eso hasta el mismo incumbente de la Procuraduría va a saber esa vaina. No, pero un impedimento de salida no es nada. Bueno, eso fue lo que le borraron. No, pues a él no le borraron nada importante. Esto es más una cuestión de... Ah, no. Un impedimento de salida no es nada importante. Un impedimento de salida que le borraron. Sí, pero con impedimento de salida no es nada del otro mundo. Un impedimento de salida se lo puede poner la madre de un hijo porque él se atrasara con el pago de la manutención. Sí, tú tienes razón, pero es importante. Porque hay que investigar por qué tú tienes un impedimento de salida. Yo sé lo que tú dices, pero es un impedimento de salida. Sí. De hecho, se dice que Jan Alain Rodríguez, eso era lo que estaba esperando. Por eso él quería viajar con insistencia, porque supuestamente era, el cue era borrar, borrar el impedimento de salida para él poder irse a Francia. Pero él no tenía ningún impedimento de salida cuando lo frenaron en el aeropuerto. Fue de boca el impedimento de salida de él. Por eso te estoy diciendo que eso era lo que él estaba esperando. Y parece que el entramado estaba funcionando ahí y lo estaba ayudando, supuestamente. Mira, lo que yo entiendo es que hay que ver en qué fecha fue que le borraron ese impedimento de salida. Que lo más probable es que haya sido en fecha del PLD. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público le recomendó a esa colaboradora que mencionara a Cristian Casablanca. ¿Por qué? Porque si eso se lo borraron en tiempos del PLD, ni Jan Alain puede decir que desconocía esa vaina, porque estamos hablando de Cristian Casablanca. Todo el mundo en la Procuraduría iba a saber que a Cristian Casablanca le tenía un impedimento de salida. Entonces eso sale, eso ya sale. Se convertiría en tema de conversación en el comedor. Obviamente. Porque lo que pasa es que por ahí viene, ahí va a salir el nombre de Jan Alain. Eso es muy probable. Eso es muy probable. Porque lo que yo te estoy diciendo, lo han, por debajo, lo están mencionando mucho. Está sonando mucho el tema de que esa red iba a beneficiar a Jan Alain con el tema del impedimento de salida. Hay otra cosa que yo quisiera que alguien en la vida me explique. ¿Cómo pretende el Ministerio Público probar las informaciones que le está dando esta colaboradora, esta persona implicada que está colaborando? Porque por ser una persona implicada se debe de investigar y probar cualquier testimonio que dé porque no es confiable. Alguien que intenta que le rebajen la condena es capaz de decir lo que sea, con tal de conseguir que se le rebaje la condena. Entonces hay que investigarlo y hay que probar que eso que ella está diciendo es cierto. Y si estamos hablando de que el delito en cuestión es eliminar expedientes, ¿de dónde tú vas a sacar la odia prueba? Pero de las personas afectadas, amigo. Ah, aquí tengo que saber la cámara, decía. Ay, sí, a mí me equivocan en él. Mira cuál es el problema. Las personas que pusieron la denuncia. El tema sale a la luz, explota full full. Es cuando el que está acusado de amenazar a doña Miriam Germán, la J. Bueno, su abogado dijo que él no tenía antecedentes penales. Que fue un error. Y mostró el papel. No, no, él no tiene impedimento de salida. Él no quiere decir que lo están buscando por tal y tal y tal. Es verdad que no lo tiene, porque mostraron el expediente. Ah, bueno, pues entonces. Un error de Castro. Tú entiendes, fue un error del querido doctor Tomás Castro. Si el licoduro se dañó. Explotó el asunto y si, o sea, algo tiene que haber. O sea, alguna huella, algo tú dejas. Claro. Porque eso no puede quedarse así después que se caigan todos esos casos. Yo no lo creo. Y pensándolo bien, quizás aquí en Casablanca están buscando una figura que suene para que el caso tenga vigencia. Tú recuerdas lo que pasó cuando García Lizardo estaba en la Junta Central Electoral, que hicieron el cambio de la cédula y a figura como Uchi Lora le salió sexo femenino en la cédula. Y ese grupo de comunicadores era un escándalo grandísimo acerca del desorden que había sido la cedulación. Y cuando vino el ramplimazo del fraude del 94, de lo que se agarraron fue, ah, no, era un problema técnico con la cedulación y los padrones. Ah, sí, sí, sí. Y ya habían plantado la duda en el procedimiento, en los comunicadores, en la gente famosa fue donde plantaron la duda. Y cuando vino el desorden, ah, no, no me puede echar la culpa porque ya era claro que venía un error. Esto no es intencional, es una falla. Eso fue una falla técnica como la que hemos venido arrastrando. Esto me suena a un poco de lo mismo. Sí, eso puede ser. Pero al final del día. Una falla técnica. Pero al final del día, Peña Gómez le quitó doño a la guerra. ¿Tú crees que aquí tengamos la suerte de que en lugar de quitarle años, le pongan años a alguien? Le van a poner, no, estoy seguro. A alguien le van a poner. Yo te voy a hacer una pregunta, que esto lo discutimos aquí en cabina, Delio, el charro, bachatero. Ey, cuidado, no es el charro. No, no, el charro bachatero. El charro bachatero. Más respeto. Si quieren olvidar una palabra, olviden charro y díganle bachatero. Sí, el bachatero. Donde yo decía que Miriam, antes de asumir ese cargo de procuradora, tenía que saber que existía esa red ahí dentro de la procuraduría. Sí, segurísimo. Y tenía que saberlo porque, si lo sabemos nosotros. Si lo saben hasta los perros en la calle. Primero, y ella, que viene de la parte del Poder Judicial, donde obviamente lo saben también, y donde han recibido denuncia, entonces tenía que saberlo. O sea, como tenía que saberlo, Jan Alain, como tenía que saberlo, todo lo que pasaron por ahí. Doña Miriam es una mujer brillante y del sistema. Ella es brillante, tiene una carrera, verdad, muy bien, pero es del sistema. Claro, entonces, acuérdate, ella que está contando las horas para que ya termine estos cuatro años y ya hice para su casa, porque lo ha dicho ya, esa red criminal se iba a quedar ahí. El problema vino cuando el descelebrado este de la Jota la amenaza, y la amenaza con algo que ella no está dispuesta a poner. Primero, a una madre dominicana, antes que ponerle la mano a un muchacho. Y ahí. Tú fuiste a lo práctico, a lo oficioso tú te fuiste. Ahí se jodió toda una tradición que seguramente tenía tantos años como tiene la Procuraduría. Esa organización que borra fichas. Probablemente. Vamos a decirle fichas. Desde cuando está la colonia española. Borradores de fichas. Por amenazarle al hijo de una madre. Ya entiendo a Deligne cuando dijo que vamos a mandar a que investiguen la conducta de todo lo que se inscribieron de precandidato aquí. Ay, mira, pero es verdad. Ahora tiene sentido lo de mandar a la embajada norteamericana. Cualquiera tiene, exacto. Ahora tiene sentido. Él dijo en un programa de radio, cualquiera tiene un papel de buena conducta. Aquí lo han presentado. Ay, pero qué mal yo me siento ahora, tanto que yo critiqué esas medidas del PRN. Sí, ahora uno entiende. Y de Luis Abinadero. No, y uno le entró como... Ay, hombre, sí. Está bien que uno le entiende. No, porque él tiene razón. Él tiene razón. Pero donde a mí más me cojonó fue cuando dijo en un programa de televisión Rubén Vichara, del PLD, que ellos están acostumbrados a eso. El PLD también lo hace. Coño, yo te digo a ti. Vamos a entrar a una oficina de Interpol aquí en la Junta Central Electoral. Sí, Delio, pero volviendo a Miriam, que me parece algo que es necesario insistir en eso. Fíjate cómo nosotros, los dominicanos, las pocas veces que nos vemos beneficiados por el funcionamiento de una de las instituciones, las pocas veces, es por un asunto de efecto colateral. Sí. Es decir, no es porque el incumbente está trabajando para eso, sino porque, por ejemplo, en este caso, le afectó algo personal. Sí. Y como efecto colateral, nos beneficiamos nosotros en el sentido de que, bueno, cayó esa red que está soltando criminales, que es un peligro para nosotros a fin de cuentas. No, soltando, no, blanqueando criminales, que es peor todavía. Entonces, es una tradición que se viene repitiendo desde cuando mataron a Trujillo. ¿Qué lo hicieron? Nos libraron del dictador por un efecto colateral, cuando afectaron sus intereses, ¿me entiendes? No por una voluntad de, ah, hay que salir de esto para que el pueblo dominicano se libra, no, es que, coño, me afectó mi interés. No, eso es famoso, el entierro del hermano de la masa, la madre, le dijo, tú eres un hombre, resuelve. Claro, eso fue, fue un resuelve el que terminó con la vida del dictador. El asunto es que, como yo mencioné, ah, ya, ya anteriormente, ¿verdad? Son estructuras demasiado poderosas. Todavía, el Miriam Germán o quien sea, que sea una persona íntegra que quiera enfrentar eso, no puede atreverse a marchar. No, no puedo, por eso. Esa fiera tiene los dientes muy largos. Muy bien, por eso yo dije que lo más honesto que ella hubiese sido, hubiese hecho. Era renunciar. Primero, no aceptar. Y si en su gran disposición de hacer servicio público, lo acepta pensando en la ingenuidad de que puede resolver algo. Pero ya ella, a los par de meses, se dio cuenta de que no puede hacer nada. Ella tenía que renunciar. Es que la venganza contra Yandarán no ha terminado todavía. Eso, creo que eso. No ha terminado la venganza contra Yandarán. La venganza contra Yandarán no ha terminado. No, pero tiene ni siquiera, se quiere vengar de Yandarán. Pero ojalá yo que se quiera vengar de Yandarán. Pero ni siquiera eso, se vengó Jenny, el otro. Y esa narrativa no. Ella ni siquiera eso. Porque Yandarán está en su casa, chilling, chilling with the whiz, como decía un programa de antes en TV. Y además de eso, Yandarán, muchas de esas acusaciones, muy probablemente, el derrotero que llevan es que se caigan. Exacto. Entonces, nada, esto es La Quinta Pata. Delio Medina, el señor José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden comentar, darle like, activar la página. Que aquí no se borran comentarios. No, aquí no se borran comentarios. Usted dice lo que da su maldita gana y todo eso. No, aquí no se borran comentarios. No, aquí no se borran comentarios.